Bueno, Darío, la situación entre Israel y Gaza no hace pensar que dentro de poco se vayan a producir las condiciones para un nuevo intercambio de rehenes por prisioneros. De hecho, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antinio Blinken, ha llegado ahora a Israel con un doble objetivo, tratar de contener el conflicto y evitar que se extienda a otras zonas. En esta situación, las familias de los rehenes, que continúan en manos de Hamas, son 132, han difundido imágenes inéditas como las que vemos aquí, son Liri, Karina, Daniela y Agam, cuatro jóvenes de entre 18 y 19 años. Sus padres han querido publicar las imágenes para pedir que se haga todo lo posible para conseguir su liberación. Estas imágenes corresponden al 7 de octubre, fueron secuestradas en Al-Oz y no tienen noticias de ellas desde entonces. Además, la inteligencia israelí dice que 25 de los 132 rehenes pueden estar muertos, con lo cual, para las familias, esto es un sin vivir porque no saben si sus familiares están o no vivos. Bueno, la situación escala por momentos. Hoy se ha conocido el asesinato por parte de Israel de uno de los jefes adjuntos de las fuerzas de élite de la milicia libanesa Hezbollah, por lo que la situación podría adquirir otra dimensión, el conflicto, y Antinio Blinken, precisamente, ha viajado para allá para tratar de evitarlo. La única buena noticia que conocemos hoy, Darío, es que Israel da por acabada la milicia Hamas en el norte de Gaza, aunque, tras el optimismo de los medios internacionales que han titulado previendo un fin del conflicto cercano, Daniel Hagari, que es el portavoz de las fuerzas de defensa israelíes, es claro, dice que el conflicto no tiene visos de acabar, que ahora se está concentrando en el centro y en el sur de la franja, y que durará por lo menos gran parte de 2024. Igual acá se ven pocos rehenes, ¿no? Pocas chicas, pero hay más de 100 todavía, poderes jamás. Sí, hay 132 y varios de ellos son argentinos, creo que quedan 9, aunque no se conoce el número exacto. Recordemos, por ejemplo, la familia de Ekfir, el bebé de tan solo 10 meses, que sigue en manos del grupo islamista. No se sabe si esa familia, puesto que trascendieron informaciones contradictorias en las que se afirmaba que estaban muertos, no se sabe si están vivos o no. Como digo, recuerdo, son 25 los que cree la inteligencia israelí, que están muertos. Y no han trascendido sus identidades. Bien.